Se abre el paso y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Y ahí le pega la pelota. ¡El disparo! ¡Gol! ¡El gol! ¡Maqueda! Y el arquero le niegue el segundo. ¡Qué gran oportunidad desperdiciada! ¡Qué gran oportunidad! ¡Vaya Chanclin que le metió a la pelota! ¡Belipada de fuerza! ¡Ha estado sensacional el alquilo! La pelota que abandona el campo y hay tiro de esquina. Desde este cinto algo puede pasar. ¡Gol! 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 Gracias.